Señoras y señores, bailan Julieta, Alair Calvo, Gonzalo Gerber, mirada atenta del jurado, música maestro, ¡vamos! Bueno. ¡Bravo! Ahí tienes, atención, va a bailar el señor Lizardo Ponce, Josefina Orizabala, ya bailaron Julieta, Alair Calvo y Gonzalo Gerber, vamos a ver cómo lo hacen Lizardo y Josefina, música maestro de Madero Smith, de música maestro, ¡vamos! 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 Don't want me to live A mí sí me gustó Lizardo, la verdad que era muy difícil para vos este ritmo y lo hiciste muy bien dentro de tus limitaciones, ¿no? Josefina, estás por fuera del concurso, es impresionante piel de gallina para todos cuando estuvimos ahí arriba en el aro, es muy lindo ver el aro, bien hecho, eso es fabuloso. Y Juli y Gonzalo tienen siempre un nivel excelente, siempre muy parejo, siempre, nunca defraudan, son un gran equipo. Mi voto hoy es para la pareja número... Señores, el voto de Ángel, pareja número uno. Señores, Juli, Estalair, Calvo, Gonzalo, Gerber se meten entre los 16 mejores del certamen. Gracias.